bienvenidos chicos al vídeo de hoy estaremos haciendo este look que ven aquí súper fácil rosa y color menta una combinación que muy pocas veces falla así que déjame tu like y vamos a comenzar para comenzar a estar usando una sombrita parecida a mi tono de piel quito el exceso de la brocha y la voy a aplicar en todo el párpado metenme debajo si les gustan estas tomas así bien cerquita cerradas para que puedan ver mejor el maquillaje o si prefieren que sea más amplia donde se me vea la cara completa yo creo que así se ve mucho mejor el maquillaje detalles y esas cosas pero quiero saber qué piensan ustedes porque obviamente ustedes son pieza fundamental del canal ahora voy a usar un rosita así fuchsia o fuchsia como lo digan en tu país retiro el exceso y la voy a aplicar primero a toquecitos en esta área en este vídeo estaré usando colores primaverales y veraniegos esta época del año me gusta mucho porque la naturaleza se pone tan linda y tantos colores vibrantes así que obviamente nosotros también vamos a usar colores lindos y fíjate cómo lo voy aplicando primero aplicó a toquecitos y luego arrastró así con movimiento hacia arriba para que la mirada nunca se caiga sino que tenga ese efecto de lift o levantado yo tengo el párpado encapotado como puedes ver al abrir la mirada se esconde parte de la sombra y además un poco caído si te fijas aquí el párpado cae un poco así que por eso vamos a subir la sombra justo hasta acá arriba si tú tienes el párpado así como yo también te va a servir muchísimo y la sombra rosa la vamos a poner hasta aquí un poquitito más de la mitad del ojo obviamente hasta el momento no vamos a difuminar simplemente estamos colocando el pigmento y vamos a poner tanto rosa como queramos yo lo quiero un poquitito más intenso así que vamos a aplicar color hasta que nos guste como queda estoy pensando documentar para el canal mi visita al salón de belleza para la depilación con hilo y tinte de cejas que me pienso hacer no sé si eso les gustaría verlo si tienen algunas dudas al respecto porque no es algo que acostumbra hacer en el canal así que si eso les interesa comenten uno debajo así quedó este ojo hasta el momento recuerda siempre confía en el proceso ahora vamos a aplicarlo de igual modo de este lado y así vamos hasta el momento ahora vamos con la próxima sombra que es este verde menta hermoso y con otra brochita lo vamos a aplicar justo al lado aquí y como esta sombra no pigmenta tanto obviamente vamos a también tener que construir la intensidad si te digo que esta es una de mis combinaciones de colores favoritas para sombras de ojos porque se ve precioso así que como ya te he dicho confía en el proceso y fíjate que lo voy colocando poquito a poco dando toquecitos precisamente para depositar el color porque luego vamos a difuminar y fíjate que en la partecita de lagrimal la dejo sin pigmento porque ahí vamos a poner otra y coloco el pigmento hasta aquí arriba justo así y hasta el momento vamos así ahora vamos a hacer la misma colocación de color en este ojo comentamos debajo que te va apareciendo a ti el look yo sé que se puede ver extraño en este momento pero también te vas dando cuenta que la combinación de color es muy bonita y sobre todo muy fácil de hacer ahora sí con una brocha limpia vamos a hacer movimiento de parabrisas arrastrando desde aquí hacia el lado rosado dando toquecitos y fíjate cómo va suavizando ese borde y ya cuando estamos finalizando entonces lo hago de manera vertical algunas sombras menta como ésta que pierden intensidad del color al momento de difuminar las así que toca poner otro poquito de pigmento con la misma brocha que lo aplique pongo un poquitito y arrastró hacia atrás y mira cómo va quedando otro poquito dejando mayor concentración aquí y arrastramos así y ya está difuminado que arriba podemos hacer otro toquecito mira qué bonito guau ahora hago lo mismo en este ojo ahora con una brochita plana voy a poner este verde citó de brillo satinado muy bonito le va a quedar lindo y esta sombrita la voy a bajar un poquitito así hacia arriba con el ojo abierto y mirando hacia el frente aquí también así vamos hasta el momento falta difuminar el borde superior dar terminación en la parte de abajo y demás con la misma brocha difuminadora limpia voy a hacer un ligero barrido justo aquí arriba suavemente suavemente y aquí también y aquí también que te va pareciendo hasta el momento ahora en la parte inferior voy a poner del mismo verde de menta superior pero ahora aquí debajo en todo el borde y voy a suavizar un poquitito ahora un toquecito de nada de sombra negra justo aquí en esta área y aquí en esta área fíjate como fue un poquitito de nada ahí lo puse ahora voy a difuminar así vamos hasta el momento ahora sí que toca dar terminación a esto donde sucede la magia así que pondré delineador y máscara y regreso y bien chicos aquí el resultado final me puse un labial de mac este es el tomo cream in your coffee es mi favorito de la vida me parece que queda muy bien en la mayoría de los que nos hacemos la ropa que nos ponemos y esas cosas si bien en el canal a mí me gusta hacer looks que cualquiera de nosotras pueda usar tanto para salir a una cita como para ir a una reunión de trabajo cosas habituales que la mayoría de nosotras hace en el día a día y me gusta hacerlos de una forma bien fácil porque no tenemos que perder tiempo hablando de técnicas y de que esto se llama de tal manera cuando al final lo que queremos es un resultado bonito y fácil en casa obviamente aquí allá siempre les doy uno que otro tip e información porque obviamente eso es parte del proceso el look como vieron es súper fácil de hacer y perfecto para esta época de primavera verano por cierto esta camisa es una de las que les enseñe que me llegó de un pedido que hice en sheen les dejo ese link en la descripción para que lo vean luego de éste ahí tienen referencias detalles y de todo lo que pedí comenten abajo qué te pareció este look si tú lo usarías si le cambiarias algún tono que le añadirías me gustaría saber qué piensas quiero saber también qué otros looks te gustaría ver en el canal qué colores qué técnicas también eso sería muy interesante si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao